Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión más de aprendizaje del espacio curricular de ciencias naturales del octavo grado. Espero se encuentren bien tomando, como siempre, las medidas de bioseguridad para el cuidado de su salud. El día de hoy conoceremos el tema áreas protegidas de Honduras. Le saluda la licenciada Consuelo Llanedo Seguera del departamento de Choluteca. Y como siempre recuerda, quédate en casa. La expectativa de logro para la clase del día de hoy es conocer las categorías de las áreas protegidas de Honduras. Ahora exploramos sus conocimientos. Responden. ¿Qué es área protegida? ¿Conoce alguna área protegida de Honduras? Vamos a conocer sobre las áreas protegidas de Honduras. Con el objetivo de conservar la biodiversidad, se ha creado las áreas protegidas. Áreas protegidas. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UIN, define área protegida como un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza, así como de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras reconoce las siguientes categorías. Número 1. Reserva de Biósfera. La función principal es proteger las etnias, conservar la biodiversidad genética y la integridad de los principales ecosistemas del área. Entre ellas están la Reserva del Hombre y la Biósfera Cacique Lempira, Señor de las Montañas, ubicada en 11 municipios de los departamentos de Lempira, Copán y Ocotepeque. Número 2. La Biósfera El Trifinio Fraternidad. También llamada anteriormente la Reserva de la Biósfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad. Es un espacio natural protegido y se encuentra situada entre El Salvador, Guatemala y Honduras. Biósfera del Río Plátano. Se encuentra situada en la parte noreste de Honduras, entre los departamentos de Colón y Gracias a Dios. La Reserva de Biósfera. Por la Unesco en el año de 1981. Otra categoría. Número 2. Parques Nacionales. Son vastas áreas terrestres o acuáticas que contienen rasgos naturales sobresalientes del país. Parque Nacional Sierra de Agalta, ubicado en el departamento de Olancho. Está bordeada por el río Guayape y por el río Grande. La sierra abunda en cuevas y cascadas formadas por los más de 200 ríos y arroyos que fluyen por sus laterales. Parque Nacional Celaque, ubicado entre los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque. Es un sitio natural protegido, formado por montañas, mesetas, bosque nuboso y en donde se localiza el punto más alto del país centroamericano. Parque Nacional Janet Caguas, ubicado en Tela Atlántida. Este parque fue creado en honor a Blanca Janet Caguas. Ella fue una de las principales activistas del medio ambiente en Honduras y directora de ProLanzate, Protección de Lanzetilla, Punta Sal y Texiguas. Fue asesinada el 6 de febrero de 1995 por sus esfuerzos de proteger el parque contra las plantaciones de palma en la región. Este parque fue incluido en la lista de humedales de importancia internacional RANSAR. El parque cuenta con cuatro diferentes ecosistemas, entre ellas bosque húmedo tropical, bosque manglar, bosque inundable, pantano herbáceo. El Parque Nacional Janet Caguas cuenta también con una gran variedad de flora y fauna endémica o propias de la región. Otra categoría, 3. Refugios de Vida Silvestre. Es el área donde se da protección a especies definidas de animales y plantas con el fin de asegurar la perpetuidad de las especies, poblaciones y hábitats de vida silvestre o para uso científico y recreativo. Entre ellos se encuentran... El Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado se localiza al oeste de la ciudad puerto de la Ceiba Atlántida. Según estudios, se han reportado la presencia de 190 especies de aves y al menos 12 órdenes de mamíferos distribuidas en 21 familias, de los cuales algunos están amenazados por la cacería ilegal y la destrucción del hábitat. La Laguna de Guaymoreto, ubicada al este de Trujillo, departamento de Colón. En 1992, surgió la iniciativa de declarar área protegida a la Laguna de Guaymoreto en la categoría de Refugio de Vida Silvestre, con el fin de proteger y conservar la biodiversidad de flora y fauna que posee. La Laguna de Guaymoreto es una de las 30 maravillas de Honduras, ocupando el puesto número 30 de la lista. Refugio de Vida Marina Barbareta, ubicada al extremo noreste de Roatán, Isla de la Bahía, entre otros. Barbareta es considerada la cuarta isla del departamento de Isla de la Bahía y el gobierno de Honduras declaró el territorio de la isla un parque marino, reserva natural y refugio de aves. Valoremos lo aprendido. Escribe en su cuaderno una lista de otras áreas protegidas. Pegan imágenes de áreas protegidas en su cuaderno. Jóvenes, les agradezco mucho su atención prestada a la clase del día de hoy. Espero pongan en práctica los conocimientos aprendidos. Y recuerden, jóvenes, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!